Bueno pues amigos y amigas, vamos a que la niña aparta el pastelito, ya que pues ahí dice felicidades, felicidades por tu cumpleaños nena ¿Cuántos añitos? Cinco ¿Cinco años? Cinco Ah ok, bueno pues no sé quiénes van a acompañar aquí a la niña para cantarle las tardesitas o las mañanitas más que todos a ustedes Están todas las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachitas, vamos aquí despierta ni bien despierta, mira que ya amaneció Que ya tardeció porque ya... Ah ya tardeció wey Uy la niña que se encuentra por verdad El agua ya nos cayó Si porque ya va a caer el agua este Eso Queremos pastel libre Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel Una Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis ¿En serio? Ya es tu Bueno, muchas felicidades Ahorita si vamos a cantar Esa era una habitación solo para... Solo calentando motores nada mas ¿Para pasen nenas? No nos acompaña No nos acompaña No nos acompaña Nenas Ya mucho me grabó mucho Ay le consigo sudar a la niña para que le tenga el pastel el domingo ¿Quién va a cumplir el año? ¿En serio? Sí Andrés para las personas que vayan a ver ¿En serio? 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 Niñas ¿Nos pueden acompañar? ¿En serio? ¿En serio? Bueno pues Uno Dos Y Tres Una Uno Dos Y Tres Ya queremos ¿De una vez? Ay sinvergüenza Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Otra vez Ya queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Uno, dos, tres, cuatro y cinco ¡Felicidades, nena! ¡Eso! Bueno, pues... ¡Una mordidita! ¡Una mordidita! ¡No! ¡Una mordidita! ¡Esa que la muerda! ¡Mordidita! ¡Muerda, muerda! ¡Dalo! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Dalo! ¡Muérdalo, pues, mija! ¡Muérdalo, misma! ¡Que lo muerdo! ¡Ese soy yo! ¡Muérdalo! ¡Es mucho yo! ¡Ahí está! ¡Bravo! ¡Que lo parta! ¡Que nos dé pastel! ¡Usted va a partir de ahí y usted va a ser la del... ¡Esa mordidita no está quieta! ¡Esa mordidita no está quieta! ¡Así va! ¡Venga, partilo usted! ¡Se probó! ¡De mi camarera! ¡No! ¡De mi camarera! ¡Porque no quiero que salga mi mamá! ¡No, pero como no, no se le está obligando! ¡Ajá! ¡Pero entonces no, no! ¡Ahí están los platillos! ¡Ahí están los platillos! ¡Ahí eso hay que sacarlo! ¡Vaya! ¡Eso no! ¡Venga el pastel! ¡Ja ja 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 ja! ¡Pero mire! ¡Entonces sale con to y la crema! ¡Ese no es pastel! ¡Ah! ¿Bien? ¡Ese no es pastel! ¡Ese de arroz! ¡Béglame! ¡Ese de arroz! ¡Ese es papel! ¡Papeles! ¿No? ¡Sí! ¡Bien! Papeles será... ¡Sí! ¡Papeles! ¡Papeles! ¡Ajá! ¡Ese es el dibujo! ¡Papeles! bueno a mi la vez pasada me han dicho que era de la vez pasada se lo comió el si, mas que todo si cachilla y si cuenta te diste wey osea que es papel eso, si eso es como un nailito que le ponen asi mira donde dice con razon para ser malo varios tiempos se entapió cachilla, si vos peligroso es que eso no se come, ese es uno de los dibujos es como cuando el papi es un pastel con una foto que es el papel bueno pues lamentablemente esto ya me sucedio ya esta comido ya la neta que decir lo comido es lo seguro la neta bueno pues ahi les estan repartiendo el pastel a los niños y a las niñas que por aca se encuentran presentes ay son algo tímidas solo don digo que vienen por el otro lado puede que los niños pasaran pero no como estas haciendo es muy peligroso ah es muy peligroso cuéntenos porque donde estaban las otras niñas ahia estan una ahia estan no no pasan para aca ah no pasan no oh aqui no entran hasta ni una gente porque aca me encaminé a ver por qué había venido por aquí y ahí me desparecí del camino de este porque estaba muy mal no pues ahí tenemos a los compañeros repartiendo los pedazos de pasteles ¿a quién me diste? no pues qué tal cómo está el pastel, está delicioso o no? sí, qué bien qué bien y en la botella botella tras botella ando tomando no pues acá no se está tomando o sea si se está tomando o sea me refiero yo a bebidas alcohólicas yo no existe ese no, nada que yo nosotros ni sabíamos qué es eso verdad que no? bien yo sí sé va pero lo saludable no tiene sustituto ay saludable eso también del agua pura mira qué tengo allá verdad que sí ah ya ves ha si es si es agua mía está yo listo dijo no pues ahí puedes agarrar también verde no te preocupes vas a ver de qué aquí no le pasamos un pastel no como yo no estoy acostumbrado a comer pastel sí en este caso sí me gustan más estos pasteles ya que pues estos no llevan mucha leche en cambio los pasteles fríos pues esos ya son muy diferentes sí así es bueno pues no pues qué alegre estar celebrando acá con la niña verdad gracias a dios esperando que dios le siga dando muchos años más de vida verdad y que quizás en el próximo año pues estemos siempre ahí con ella verdad sí exactamente eso es la verdad que es algo muy alegre estar compartiendo con una niña de esa edad bueno mi niña tiene los mismos porte y la misma edad por así decirlo y gracias a dios que que dios le regaló otro añito más de vida sí así es yo lo que le digo a doña Jamie luche por tu hija doña Jamie hay que seguir al lado de ella no hay que abandonarla ni dejarla verdad porque quizás ella pues se puede sentir sola quedándose solita verdad y no haya ninguna protección o algo para ella pero sí no pues como dios le ayuda a uno y va saliendo adelante uno con su fin sí no sé si doña Jamie también tiene unas palabras ahí para agradecerle a la persona que hizo eso todo posible verdad acá en los casos sí así es doña Jamie algunas palabras ahí de que usted le quiera decir aquí a Carlos H ya que pues esta persona está muy locamente enamorado de usted dice y yo hasta acá no se va pero saluditos ahí para Carlos H muchísimas gracias en total fueron que 461.50 hasta el momento o eso fue todo eso fue todo más que todo eso fue el gasto que se hizo que se hizo más que todo ok así es mi amigo entonces acá le va a decir doña Jamie algunas palabras ella o la niña noena nena algunas palabras que le quieras decir aquí a a tu futuro padre padre bueno le podrá decir usted algunas palabras aquí a su futuro esposo a su futuro o cómo se lo podría decir como él eso ha dicho verdad de que está dispuesto a casarse con ella no, 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 no. Y que Dios lo envía por las cosas y siempre le mando muchos saludos a él porque Dios le dé más que llegar a el piropasso que le enseñaron ah, bueno, que se iba a sido un poco que le enseñaron, que se dio ah quisiera ser bombero para agarrar la manguera esa es el buen muelo de piropaso ah caray y eso no pues eso no me lo esperaba pero ya surgió ya ves si vos no hombre que quisiera ser bombero ese para poder agarrar esa manguera no y eso como es eso no sabe es nuevo a surgir no manches osea que si le va a decir a Carlos H no ves el mio yo asi donde bueno pues entonces bueno pues amigos que vayan a ver este video a todas las personas muchas bendiciones donde quiera que se encuentren ustedes asi es de que nosotros vamos a pasar a retirarnos ya que pues acaba de venir el sol nuevamente pero el agua esta como a punto de caernos la proxima si muchas gracias a ustedes entonces que vinieron pero dale este sueño a los niños y que Dios los vendrá aunque don Julio me mando a vender para la casa de veras de veras usted como fue eso de que don Julio le estaba diciendo que que ahi si se rie en medio de ellos que no se que y el de rojo que y de eso se va a pegar los dientes con el de rojo ah si con el de rojo dice que no creo y quien sera ese sera el muchacho que vino hoy que cargaba zapatos rojos si pues el que andaba en medio de aqui para que si yo me imagino que ese va no se si cabal pues si pues diga yo ah ah que sinvergüenza no no ah como nosotros acabamos de decir tambien en un video de que todos los que andamos por aca bueno pues somos comprometidos verdad entonces vos no me vas a guardar eso ah para ver si se me tapa otra vez no ustedes que la neta yo la vez pasada es que yo me comio uno la vez pasada es que yo me comio uno la vez pasada enserio yo me comio uno pero por eso yo me sentia algo mal despues lo siento mucho no son bromas no lo siento jajajaja pura lata bueno pues amigos entonces vamos a dejar este video por aca asi de que nos vemos hasta la proxima feliz tarde bendiciones para todos eso nos vemos don Rafa bueno pues o sell ah 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 ¡Suscríbete al canal!